Contra todos Ey que pedo banda yuto adicta Como estan? Pero que de maravilla Yo soy el Shave y ya saben Trayéndoles un nuevo gameplay Así es papayines y pues bueno el día de hoy nos encontramos En lo que es en una partida de Black Ops 3 Y donde ya nos están por matar mas o menos Y no nos vas a matar Parece que si nos han matado Y pues bueno la verdad es que ya es una partida empezada Como podemos ver ahí Ya es una partida empezada Así de que bueno no dudo mucho que quede en un último lugar Lo cual bueno no me sorprendería tampoco Y pues bueno papayines algo que les quería comentar Rápidamente es de que bueno Primera tengo un chingo de lag que la verdad es que no se por qué Algún güey me esta disparando Cuidado, cuidado No bueno papayines No bueno eh Miren nada mas el mas joto de los jotos Ha salido así es papayines Y bueno vaya 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 Miren el lag que tengo Miren eso vieron eso papayines Así de que lo mas seguro es de que nos cambien De host en un momento mas Así de que bueno ya he hecho lo que es la presentación Vamos a esperar nada mas el momento en que nos cambien lo que es el host Para que podamos decir lo que es nuestro coraje En paz Es como pueden ver ahí Eso es imposible Cuantos le di Y de ninguno se murió papayines Así de que pues bueno Que vamos a hacerle Ya saben como es este pedo Vamos a darle crunch Vamos a darle crunch Vamos a darle con todo Hay que tener cuidado aquí en esta zona Porque ya saben que siempre están campeando Uno nunca sabe lo que vaya a pasar Así de que bueno hay que tener un poco de cuidado Nos asomamos aquí por la ventanita Y parece que no hay nadie Ok nos regresamos Hay que tener un poco de cuidado Porque igual nos pueden llegar de este lado Ok Ahí estamos Perfecto Claro Eso te pasa por ir Eso te pasa por ir Tan pinche lento Xavi La neta No te quejes papayines No te quejes Perfecto papayines Y pues bueno estamos en lo que es la modalidad De todos contra todos Ahí tenemos Ahí tenemos Y no se muere Perfecto Eso me agrada Porque no se mueren Yo quiero de esos chalecos antibalas Que te dan mil pinches balazos Y no te pasa absolutamente nada Puedes seguir con vida como todo un pinche hack Así perfectamente papayines Así de que pues bueno Y como pueden ver Estamos en lo que es con el arma de la Vesper Como pueden ver ahí Y pues O de la Vesper Como le llaman Y pues bueno La verdad es que es un arma que es muy buena Aparentemente bueno Tiene lo que es mucha cadencia Ciertamente tiene mucha cadencia papayines Pero pues bueno La verdad es que Está muy buena en el aspecto Uy se la chingada se regresó El perro se regresó Entonces bueno La verdad es que es un arma Que es muy buena Prácticamente bueno Como les comento Tiene mucha cadencia Y sinceramente también Tiene mucha cadencia Y precisamente por lo mismo De que tiene mucha cadencia Pues obviamente Por la misma situación Que también mata muy rápido De acuerdo Tiene mucho daño Vaya no Y como pueden ver ahí Vean vean Los lagazos papayines Pero vean 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 Como se quedó papayines Eso es imposible De verdad que es imposible Pero bueno En fin Eso es lo de menos Ya sabemos Que bueno Tenemos una justificación Para lo que es Para lo que es La partida Que vamos a perder En este momento Cuidado Es en serio Es en serio Cabrón No lo puedo creer Vean los pinches lagazos Que me están dando ahí Así de que bueno La verdad es que no me da coraje Precisamente porque Por eso me están matando A un jugador como yo Que la verdad Se la rifa en Black Ops 3 Ok Entonces bueno La verdad es que Eso si tiene justificación Que pedo Ya acabó Ok bueno Perfecto Acabó Y bueno La verdad es que Si nos han dado Lo que es una rastreza Papayines 7-4 Yo creo que no es un buen resultado Así de que pues bueno Ya saben que aquí cortamos Lo que es el gameplay Y nos vemos En una nueva partida Papayines No te despegues De tu monitor Pues bueno Papayines Ya estamos en una nueva partida De todos contra todos Aquí en Black Ops 3 Esperando que nos vaya De la mejor manera A ver, a ver, a ver Esperemos que nos vaya De la mejor manera Papayines Ya saben que Vamos siempre Empezamos por este lado Aquí Y pues bueno Ya saben que siempre Somos la primer muerte O bueno Eso es lo que siempre Trato de evitar Que seamos la primer muerte Pero bueno Perfecto ¿Vieron eso papayines? ¿Vieron eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Dime pequeños saltamotes Papayines Mamá Ahí estamos Perfecto Hijo de su pinche madre Me agarró cargando Papayines Me agarró cargando Ok, perfecto Eso se llama Tener desventaja Ok Y lanzamos la granada Espero que no me hayan Dejado por este lado La verdad es que no sé Ni qué chingados Dije Pero yo me entendí Así de que pues bueno Ok, hay que tener Cuidado Perfecto Que yo no sé Por qué les agarran Esa pinche maña De arrastrarse Y luego saltar Pero bueno En fin Cada quien tiene Su propio estilo Vamos por este lado Que va a salir Alguien de este lado Si más no me equivoco Ahí lo tenemos Y Perfecto No, 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 no Ok, sí, sí No, 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 no Ok No, 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 no Acá de este lado ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió ese hijo de la chingada? ¿Dónde se metió? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! Demonios El maldito Benadán Me estaba ahí cazando Hijo de su pinche madre compadre Pero bueno Eso es lo de menos Vamos por acá De este lado En esta zona Esperando no encontrar Absolutamente a nadie Y la verdad es que creo que Para empezar lo que es esta partida Creo que nos está yendo Un poquito mejor Así que bueno Allá aventamos la pendejadora Y pues bueno Nos chingamos ahí Por si acaso Vamos para acá Cuidado que nos va a salir De este lado ¡No, no, no, no! ¿Pero qué carajo pasó ahí? ¿Pero qué carajo? Ok, perfecto No pasa nada Venga, vamos por este lado Vamos por acá Parece que igual Podemos encontrar a alguien todavía A ver Ok, perfecto Ok, cuidado, cuidado Ok, perfecto Hay que tener un poco de cuidado Ok, aventamos ahí La pendejadora Ahí le damos a alguien No sé a quién le dimos Pero le dimos a alguien Eso es imposible Cabrón Eso es imposible Dime cómo carajo fue eso Ok, perfecto Bueno, vamos a darles Un poquito de chance Otra vez Y volvemos a aplicar La misma papayines Volvemos a aplicar La misma Claro que sí Hay que tener un poco de cuidado Porque parece que me estaban Atacando de este lado Ok, 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 ok Perfecto Ahí lo tenemos Escapamos rápidamente Escapamos No, güey ¿Qué acabas de hacer? Nos vamos a pendejar Ay, suele pasar Suele pasar papayines Que la verdad es que Están tan sensibles Mis controles Que al primer Eso es imposible Ah, huevo, chinga Soy una pinche riata Cabrón Ok, ok, aquí Nos cubrimos Nos cubrimos Ok, nos recuperamos Perfecto Salimos Y agarramos la colmena Y vamos a aplicarla De este lado La aplicamos Ay, güey Ah, chinga O me lleva La que me trajo Ok, perfecto Bueno, ya no nos dejaron Aplicar lo que era La colmena Fue un poco complicado Lo que es este pedo Pero bueno Al parecer Nos está yendo De la chingada Digo, realmente Nos está yendo De la chingada Papayines Pero bueno Vamos a ver Qué tal Aquí Y tómala 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 Ok, perfecto Hay que tener un poco De cuidado Ahí estamos Muere Tenemos de este lado Ok, y no mames No mames Y que Vean Vean el circulito De todos lados Me dispararon papayines De todos lados Me dispararon La verdad es que Ya no sabían Ni por dónde chingados Me llegaban los plomazos Pero bueno Ok, vamos por acá De este lado Que para la mayoría Creo que la mayoría Está aquí de este lado Porque aquí es donde Se está armando La pinche remambaramba Y pedo Ah, qué pedo Güey No mames Cabrón Esas son pinches Chingaderas Ese güey todavía Ni estaba ahí Qué pedo Ok, vale, vale, vale Bueno, vamos Vamos por este lodo Vamos por esta zona Ok, cuidado Y No, no, no Ok, vale No pasa nada No pasa nada La verdad es que Nos está yendo De la ching Qué pedo Con este cabrón Güey Miren nada Más puto Campero de mierda Güey No mames Ah Y Parece Qué pedo Pero qué chingados Está pasando Papayines Qué pedo Que me están chingando A cada rato Ok, perfecto Ahí Ay Si no es un pendejo Es otro No lo puedo creer No lo puedo creer Papayines Me lleva el carajo Chingao Vengamos por acá Otra vez Y no entendí Miren, miren Miren, miren Nada más eso ¿A qué hora chingada Apareció? No lo puedo creer Señores No lo puedo creer Vean Hoy no es nuestro día Papayines Hoy no es nuestro día Me cae de madre Que no es nuestro día Vean Vamos de la chingada Y luego vean 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 Ok, venga Vamos acá Hay un pendejo Hay un pendejo Aquí adentro Hay que tener un poco De cuidado Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Cuidado con el campero Que cuidado con el campero Papayines No lo puedo creer No lo puedo creer Papayines No lo puedo creer Ahora sí nos dieron Enloquece nuestra madre Papayines Pero bueno Ni pedo Así es esto de la vida Y pues bueno Así hay que Miren ahí Uy Hice lo que es una muerte Papayines Así de que pues bueno Nos vemos En otra partida Papayines Ok Papayines Bueno Pues ya estamos En una nueva partida Igual de todos Contra todos Espero que nos vaya muy bien Lo que es el día de hoy Bueno Más bien Lo que es en esta nueva partida Que la verdad es que De repente Sí me saca de pedo Porque creo que El día de hoy No es nuestro día Papayines El día de hoy No es nuestro día No es día de gameplay El día de hoy Así de que pues bueno Ni modo Así nos tocó Vean ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No puedo creerlo Papayines Neta que no lo creo Es que neta Que no me la creo Pero bueno El día de hoy Yo creo que nos va a estar yendo De lo que es la chingada Ya llevamos tres partidas Y es que la verdad También empezamos de la chingada Pero bueno Eso es lo de menos Así de que bueno No hay que ser negativos Hay que ser siempre positivos Esperando a que nos vaya De la mejor manera ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Ok vamos por acá De este lado Ahí tenemos a alguien Y lo más seguro Es que me iba a atacar De este lado Lo mataron Ahí güey Lo mataron Lo mataron Ok perfecto Cuidado 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 Ok perfecto Y ahí estamos Sabía que iba a venir por mí Sabía que iba a venir por mí Cuidado Oh 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 ¿Qué pedo? No lo puedo creer Neta mira el pendejo Nada más disparaba Lo imbécil No lo puedo creer No lo puedo creer Esos son de los que te dan coraje No mames Me lleva la chingada Pero bueno Ok vamos por acá De este lado Esperando que no haya Ningún pinche campero Ok cuidado Cuidado Uy güey Cuidado Cuidado El güey me está esperando Del otro lado No 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 puede ser No puede ser Ok Ok no te quieres morir Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Chinga tu madre Pinche escopetero Güey No seas mamón Ay no lo puedo creer Papayines Neta no lo puedo creer Cuidado que acá viene un güey De este lado No venía Ok no no tiene caso Perseguirlo No tiene caso Perseguirlo Porque luego Están persiguiendo A lo que son la banda Pues bueno Resulta peor Así de que bueno Lo mejor es Tratar de encontrarlo Por acá de este lado Vamos a ver Esperando no encontrar Aquí alguien que me pueda Matar rápidamente Cuidado Y perfecto Ahí estamos Escapamos Y nos cubrimos Perfecto papayines Parece que ya nos hemos relajado Un poquito Parece que habíamos empezado Algo acelerados Pero bueno Ok ya empezamos Y lo que has de ver Es que no le pasa Absolutamente nada Papayines No le pasa absolutamente nada No mames Nos hemos caído Papayines Nos hemos caído Ahí por querer Por querer evitar A ese comita Pero bueno Ni pedo Así es esto De las guayabas Ok perfecto Vamos Aquí perfecto Cuidado 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 Ok ahí estamos Hay que tener un poco De cuidado El güey ese Está ahí esperándonos 100% seguro Así de que bueno Me voy a ir por acá En este lado De esta zona Esperando poderle rodear Un poco Ahí estamos Alojamos uno aquí Hay que tener Cuidado Donde estaba Donde estaba Este güey El que quería Atorarme Aquí está Aquí está Aquí está No es cierto No No es cierto Es imposible Papayines No lo puedo creer No lo puedo creer De verdad Ok Vale vale Venga vamos Por acá de este lado Trepamos rápidamente De por si este mapa La verdad es que No es de mucho Mi agrado La verdad es que Este mapa No es así como que De los que me gusten Demasiado Parece que hay Un pinche campero Aquí O que pedo A huevo Hay un puto campero Vale madre Chinga Porque no puedo Salir librado Carajo Aparte de que Tengo lag Vean Por dios O sea Esto no es posible Esto no es posible No nos van a cambiar Del puto host Van a ver papayines Nos van a cambiar Del pinche host Vale madre O sea es imposible Wey Como ya No mames No lo puedo creer De verdad El día de hoy De verdad Que nos va a ir De la chingada Papayines Me cargo No puede ser Me recargo En la pinche pared Papayines Me recargo En la pinche pared Cuidado que ya viene Uno de mi lado Izquierdo También Ok Aquí lo esperamos Pinche escopetero Hijo de tu No lo puedo creer De verdad Que no lo puedo creer En serio Es que de verdad Papayines Esto es injusto De verdad Es que no me la creo Ok Perfecto Cuidado Hay que tener cuidado Me imagino Que lo más seguro Es que se haya salido Ahí estamos Perfecto Era lo más seguro Allí vi la sombra De alguien Por acá de este lado Vi la sombra de alguien No Es que wey ¿Cómo es posible Que yo también Hago lo mismo Con el puto cuchillo Y que esos weyes Si me den Y yo no Es que de verdad Papayines Neta que si Da un chingo de coraje Es que también Por eso no he querido Hacer lo que es El reto Que me habían puesto ahí De que tenía que matar A varios weyes Con lo que es el cuchillo Precisamente por esa situación Precisamente por esa situación Porque yo si les Yo si los acuchillo Y la chingada Y resulta que nunca Les doy a esos weyes Tampoco me dan Y resulta que si me matan Entonces La verdad es que se me hace Muy así Exagerado En el aspecto De que ¿Cómo es posible Que ellos si me puedan matar Y yo no? Cuidado Ahí tenemos Perfecto Aquí tenemos Acabo de pasar Ahora le hizo De la chingada Para que se te quite El perro Ahí wey Cuidado Cuidado Que acá tenemos otros Aquí Cuidado 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 Tenemos aquí Tenemos aquí Ok Perfecto Ahí estamos Perfecto Perfecto Papayines Uno viene Uno viene por acá Entrando Hay que tener Cuidado Ok A huevo Up 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 Ay no seas mamón Wey Ay No lo puedo creer Ok vamos a agarrar esto Vamos a esperando que no me lo quiten Ok aquí Paquete de ayuda en mi posición Esperando que no me lo quiten Ok aquí nada más Estamos cazando Cualquier pedo que venga Espero que no me lo quiten Papayines Vamos rápido Ahí estamos Perfecto Y esto es una hermosa y bellísima torreta Papayines Es una hermosa torreta Así de que yo creo que la voy a poner acá de este lado Que es donde normalmente andan todos Vamos por acá de este lado Que es donde normalmente este Andan todos Aquí la voy a poner Ahí estamos No no era una torreta Chinga No sé que chingados era eso Pero bueno El pedo es de que ya lo pusimos ¿No? Y ahí nos chingamos No puede ser Destruido No puede ser Párate Párate Es que de verdad No lo creo De verdad que no lo creo Vale venga Vamos por acá Otra vez de este lado Parece que va a entrar alguien Por acá en esta zona No ya no entró Ok va por acá Va por acá Van por acá Ok ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ok cuidado Te la pelas cabrón Te la pelas Venga que van a salir Van a salir por ahí Van a salir por ahí Ahí estamos Perfecto Cuidado Ahí tenemos más todavía Acá de este lado Pinche campero Mierdero Venga Cuidado No No puede ser Papayines No lo puedo creer Vale venga Vamos por acá De este lado En esa zona Igual y podemos Encontrar a alguien Y vamos a agarrar Lo que es la colmena Por cualquier pedo Y lo vamos a dejar aquí Vamos a dejar una aquí Otra acá Otra por acuya Y aquí se le ensartamos A ese wey No lo puedo creer Papayines La neta Esas son chingaderas Era mío No más Qué pedo Cuidado que viene Un wey de este lado No lo puedo creer En serio O sea De verdad Que no lo puedo creer Papayines Cómo sabía Que había cruzado Del otro lado En su pantalla Ya en la pinche Aquí el canal Ni siquiera apareció Qué pedo Pero bueno En fin Así es esto Del Call of Duty Qué vamos a esperar Nada Oh Sí Qué pedo En serio No lo puedo creer Papayines Bueno Por lo menos Mejoramos Lo que es la partida Así de que Pues bueno Si te gustó Lo que es este gameplay Déjame lo que es Tu like En este canal De verdad Pesa muchísimo Y pues bueno Si es la primera vez Que ves este tipo De gameplay Aquí en mi canal Te mando un super saludo Y si no te has suscrito Pues bueno Qué esperas Papayín Que no te suscribes De verdad estaría Mira Super orgasmeado De emoción Así de que Si lo compartes El compartirlo Es un pequeño plus Que la verdad A mí Me hace muy feliz Nos vemos En la siguiente Conexión De Shavit Games Cuídense mucho Les mando un super besote Un abrazo Yo soy el Shavit Hasta la próxima Babayines Chau chau